cómo fue tu día bien la verdad esto es cool héctor gracias a los apoyar miren a ver quién nos apoyar que nos apoyar quién más nos va a ayudar a ganar las batallas gente rubén nos va a apoyar qué más qué más qué más qué más nos va a ayudar en las batallas quiero ver a gente que esté activa que me vaya a apoyar las batallas quién 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 más quién más qué más nos va a apoyar héctor gracias Héctor, tienes que estar pendiente para los batallos, ¿ok? Patti, Patti se unió ¿Quién nos va a ayudar? Vayan compartiendo el live Compartiendo el live, bebés Compartan el live para que se vayan Diego nos va a apoyar ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos va a apoyar? ¿Quién nos va a apoyar? Ok, Miki se ha unido ¿Miki nos va a apoyar en las batallas? Gio nos va a apoyar, a ver Alex también nos va a apoyar Gio está por aquí, no sé Héctor ¿Quién nos va a apoyar, bebés? No sé quién Que empezamos a batallar dentro de nada ¡Gio! ¡Gio! ¡Gio!